...arrantando... Ahí Gustavo estaba haciendo un cance de ruido por eso no puede salir... ...bueno, con la voz venga para todos... ...discutamente a todos, pero no se entera... ...y un saludo a con la voz a todos... ...espectacularmente bien a todos, así... ...pero que estaban hablando de una dificultad... ...cuando descendí porque estaba ordenando... ...en la mesa de trabajo acá... ...estaba X1 Sierra de India con un señalón... ...y me sorprendí realmente... ...yo le insisto que no he oído como siempre... ...Alejandro, ni que hablar... ...y con Carlos, bueno... ...un gusto realmente... ...de escucharte... ...es que no era... no era común... ...escuchar estaciones del interior de Uruguay, ¿no? ...yo qué sé... ...que pasaban cosas rarísimas... ...la tropa allá está barra... ...bueno, gracias por los saludos... ...buah, Alejandro, te recuerdas que estábamos... ...llamando a Dios Soler... ...y el sintonizador maldito ese... ...pero qué porquería más... ...más grande vos... ...no, no... ...un desastre, ¿no? ...ya lo... ...lo descrepe todo... ...voy a armar uno... ...a la... ...a la... ...a mi... ...real... ...sabería entender... ...lo... ...como puedo entender eso, ¿no? ...bueno... ...después te lo... ...te lo comento mejor... ...eh... ...le doy la entrada... ...a José Luis... ...X5 Chaviradio... ...3X4 de la J... ...y el doctor de la Sierra de India... ...XX8... ...Bravo Radio... ...XX7... ...Tango Oscar... ...y ya un montón de amigos... ...en sintonía... ...y la disputa... ...porque no... ...no noté bien... ...XX2 Alpha... ...Pike... ...en la rueda... ...de... ...7055... ...busquen ahí... ...en mi perfil... ...de la red social... ...fuebo... ...que nos pusimos en vivo... ...vamos a estrenar la tecnología... ...tenemos que acompañarla... ...con la radio también... ...vamos arriba... ...que nos pôsten al... ...y es... ...y, pues... ... ... ops... ...es... ...caso deja... ... ... scale ... ... bueno magnífico José Luis feliz día ahora estoy viendo el grupo mirá vos a ver que dice Martín feliz día a todos los radiofichados CX2KC Martín ¿qué te pareció? CX2KC gracias a veces se unió con este amigo bueno, ya hubo publicado cuando estuvimos allá en la fuente de Sal muy bien Mariano 92 es el mismo buscador de Coquitollan que manda saludos tan listo, pato, campeón ya es el mismo buscador y ya es el mismo buscador el buscador no es el buscador no es el buscador no es el buscador no es el buscador ya es el buscador y ya es el buscador y ya es el buscador no es el buscador y ya es el buscador pero yo estoy seguro no es el buscador no es el buscador bueno, te felicito y cancelador de Coquitollas el buscador es un buscador chaviofadillo moraxio seis trebravos uno y además es staffatango gracias En 220 mb, en 223 mb, mirá vos. Bueno, gracias por el dato, Daniel. Sí, qué fenómeno, ¿eh? El CDM está tanto. En 223 mb, sí, es padre. Bueno, a toda la bandera le ha dado la cosa hoy, ¿eh? ¿Qué más? En 222 mb, unico. Una imagen con Happy World a Mateo Reyes, ¿eh? ¿Quién más para volver? Me quiero dejar ganar el 18, el puro y el 17, el puro y el 17, el puro y el 17. Yo vale, tacaos, parece. Muy bien, CX-7, bravo foto, la rueda CX-1 es ahí por acá, un saludo. Bueno, saludos a la gente que está también por la red social Facebook, pusimos ahí en marcha nuestro perfil, Jorge Néstor Ibáñez, donde tenemos miles de radioaficionados de todo el mundo, pusimos un poquitito ahí, un vivo desde acá del estudio. Ahora está ordenado, podemos poner el vivo, ¿verdad Gustavo? Bueno, muy bien, escucha todo muy bien, el cancelador de ruido es muy importante tenerlo, muy importante. Busquen ahí los muchachos del QSEO Labo. Muy bien, era eso simplemente de darle lugar a todos, la propagación hoy nos ayudó, está muy bien la banda, se escucha muy bien, espectacular, sin ruidos. Así que hay que aprovecharla, porque estos días pasados, hasta ahora, se pegaba como que pasaban las llaves generales y no nos escuchábamos más. Gracias a los reportajes, ustedes también están llegando 5.9 más 20, más 10, más 15, ahí anda la señal. Y un abrazo para Alejandro, allí que dio el datito, también de la estación por acá, como es muy común que yo esté usando el micrófono, yo entiendo que sirve el dato, ¿no? Normalmente no hago muchos fones. Pero hoy, como es el Día Mundial de los Aficionados, mando el saludo mundial para todos los que están vinculados a la radio. Y dejo para CX-7, Bravo, Bravo Fostro, que estaba por ahí. Adelante, CX-1, Sierra India. El pescador, U. Están escuchadas. Muy buenos días, feliz día a todos, pero ya no están bien. El pescador, si es un deseo de la vida, sentándose, bárbara, bárbara, un nuevo ediente por acá. Muy fuerte, por ejemplo, desde un momento y veo. Así que bueno, no había nada de entrar para explorar, pero ya no están bien. Pero ya no están bien, ya no están bien, ya no están bien. Entonces, con nosotros y con los ruidos, así que bueno, no queda otra que seguir este... Debo verlo en primera con los ruidos. Me encanta el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, 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 el segundo. CX-ShHU José Moto, buen día. Buenos días, Canadá C25018 Alfa Bravo. Hechándole, me vi via a encamantar radio acción. ¿Qué te parece, doctor? A ver quién era, perdón, que sobremodule. ¿Cómo andas, Daniel? No es de Julio. Estaba ponderando tu publicación en el grupo. José, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Que vos, buenos días. Como va todo el punto de Carlitos, 6-8 alfagrado foto. 07 de P, Daniel, CX-5, Votón, Votón, Francia, desde el Bolivar de la Radio, a pocas cuadras de Rondo y Paisandú. A pocas cuadras, ¿no? A una cuadra, ¿no? ¿Cuánto ves? Bueno, genial. Yo, como bomba por acá, andamos viendo esta acción de fones. Es que, de vez en cuando me queda en un bocado, en un encontro de esos que está organizando los medios de hecho. Bueno, y a propósito de eso, vamos a seguirle dando al CQ Mancha Termina y a este que está bárbaro, ¿eh? Le hacemos girar, entonces, para... El sitio está todavía por ahí en CX-4 de la J. Estoy teniendo algo en 220 o... O... Me acuerdo cuando comunicaste desde la isla de Flores, en 220 megacicloma. Creo que estaba Tato, Bolívar, este... ¿Quién estaba más? Fermín. Me parece que estaba... Estaba el Chupito, este... También, en Nueva York, sí. A ver si te acordás. CX-4 de la J, el grupo de amigos, CX-1 Triple Canadá. Bueno, gracias, Gustavo. Buenos días. Buenos días, los recién llegados. Este, saludos para ellos, que les envía... Internacional de Radio Aficionados. Vaya para todos, un fuerte abrazo. Bueno, sí, Gustavo, me acuerdo, sí, cuando habíamos... Hecho este... Varios, pues, quedó ahí en 220 megacicloma. En banda lateral, ¿eh? En banda lateral. Estaba... Estaba todo lo que echó los brazos, pero ahí estaba el I1-O también. Incluso me dejó una antena por ahí para trabajar en 220 megacicloma. Este, una... Una barra barra. El primer comunicado que hice en 220 megacicloma. Lo hice con Tato, ahí. En el sistema TDO. En la banda de 220 megacicloma. En banda lateral. Siempre en banda lateral. Con equipos caseros, evidentemente, porque a ese entonces no... No había nada conocido. Los milos no estaban igual. Y... Hicimos unos transversos ahí con... El I1-O. Es por este lado. Yo por el milo, por ahí, cada uno... Con su propio diseño. Y bueno, llegamos a comunicar ahí con 12 megacicloma. El I1-O y más. Y antera direccional. Yo tenía una antera direccional de cuatro elementos que había hecho. Y bueno, teníamos comunicación diariamente ahí en 220. Hicimos 30, 35 kilómetros de la caza de la derecha. Y bueno, después fue lo que hicimos ahí en la expedición. Que lo llevé por ahí en transversos. Y estuvimos haciendo ese tipo de flexión. ¿Se acordás que también habíamos entrado en Puerto Rico en 220 megaciclomas? La pauta es el estado de la caza 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 de la Caza? Y recuerdo, ahora tendría que ir a buscar un blog a ver la cantidad de países que utilizamos en 6 metros ahí en 220 metros. Fue un tiempo muy, muy bueno ahí en propagación. Y el punto, mirá. Pero ruido, en el medio de mar, hay muy, muy buena acción. y bueno, después tú comentáis lo que vieron el HF ahí entre los días, pues, cruzar ahí en 760, en acuerdo también. Adelante, no sé para qué hay la palabra, se pasó a ti, Gustavo, que estás acá, a la cabecera, por ahí. Adelante. Rosa Samay, el grupo 6-4-Alfa, Alfa Yulia. Sí. Y me hicieron que bajar un poco con el módulo, ¿no? ¡Luisito! Y bueno... ...que hicieron dos cabezas, pero hay que tener pisaporte también, y uno que dijo, ¡Luisito! Magnífico, ¿cómo había acordado, Luis? Me acuerdo que hasta que hicimos una antena allá con unos pedazos de caña de aluminio, rudimentariamente, Me acuerdo de una antena en 6 metros que la buscaba con un botoncito, que retocaba su condensador de gama. Eso era... Son cosas imborrables, ¿no? Que hablábamos el otro día con Jorge, que hizo una serie de tantas cosas y demonios, ¿verdad? Y... Eso de 560 fue... ...50, una cosa, bueno, me acuerdo de... ...de Álvaro subiendo la torre aquella... ...es increíble... ...es una torre de aluminio ahí de la I-6, colocando la L y... ...hider lineal de E, de Vox... ...es como ha tenido la propagación en 860, curiosamente, una noche... ...pareció 20 metros desde las estaciones de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, algún caribe... ...y... ...y a la otra noche entró a Europa, Acuerdo Italia, Inglaterra... ...y... ...un montón de... ...de comunicados... ...y... ¡qué maravilla eso! Bueno, la seguridad entonces, porque hay un montón de amigos que... ...querrán... ...darnos sus noticias, sus comentarios de radio... ...anécdotas... ...historias... ...sus experiencias... ...cosentuyan... ...seguir tres... ...historias... ...un buen... ...para el grupo de amigos de X1 Triple Canadá... ...es... ...es... ...buen día... ...buen día... ...bueno, buen día... ...buen día... ...buen día... ...que recién llega por ahí... ...no... ...llegue a tomar la decisiva... ...buen día para todos... ...buen día Gustavo... ...X1 Triple C... ...poblada por los... ...dosas mamá... ...y... ...todo el grupo... ...es... 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 ...saludos... ...en este día especial... ...día mundial de la variación... ...y... ...bueno, ingresando solamente para el... ...para el saludo... ...y... ...la gasto de... ...presencia... ...no... ...este... ...en la... ...en la frecuencia... ...y... ...como es habitual... ...la rueda de los... ...el encuentro del domingo por acá... ...no es cierto... ...muchas gracias a todos... ...y... ...bueno... ...y a darle a los contactos... ...este... ...durante el día pues... ...que ustedes... ...este... ...que ustedes escuchen... ...que ustedes escuchen... ...que ustedes escuchen por acá... ...hay mucha gente ahí en el... ...alguien no se presenta... ...y bueno... ...por eso ya están olvidando... ...lindas las condiciones... ...que ustedes les gustan vos... ...saludos... ...de... ...Wassington... ...ba... ...como es la voz del radio... ...pero que todo bien... ...buen saludos... ...todo la barba... ...xarce... ...parece... ...y... ...y... ...lo salve a maires... ...xarce... ...todo... ...bueno... ...magnífico... ...José... ...ya habido... ...siempre en buenas condiciones... ...con... ...con... ...con tu estación... ...es impresionante... Se hicieron presente Walter, el hijo de Charlie Yankee, de Playa Pascual, y estaba en Washington, pero antes tenía a Carlitos, el X-8BF, y a Daniel de 97B, así que dale, Carlos, tuya, el X-8 Alfa Bravo Fotos. Gracias, Fernando. Bueno, a ver, a ver, a ver, a traer el contito ahí, así, saludos, y el X-8BF hace un grado. El X-7 Francia Zelanda, y la otra región, el X-3 España Silóforo. Bueno, ¿alguno más? ¿Te gustaba nuestro motorista ahí? No, no, dale, dale, está Hugo y este, este, y Danilo ahí, pero pará, me parece que hay otro amigo, ¿vas a ver? Sí, Gustavo está armando un cancelador de ruido, por eso no puede, había uno barrasando. Ahí Gustavo está haciendo un cancelador de ruido, por eso no puede salir. Bueno, bueno, buenos días para todos, discúlpense a uno, si yo no te espera. Saludos a toda la barra, a toda la barra, a toda la barra, a toda la barra, yo soy muy un operativo, aunque se dice, no, no vine, pero no, no vine, pero no, no, no vine, pero no, no vine, sino el lente todavía, así que, estoy capaz de escribir en el pantalón. Bueno, feliz día para todos. Especialmente ahí para, este, la, 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 la. Luisito Espinosa, ¿cómo se va? Gracias, ahí se hemos recorrido el este. Y, con el tapizo de todo, voy a ser cortito, quería saludar a José ahí, se cree, este niño. Este, gracias, José, por la oportunidad que me diste, el contacto en este STV día atrás. Espero que lo podamos repetir. Gustavo, un comentario. Como no, en seguir. Déjame confirmar que escuché bien a Guillermo Leucinco Charly Alfa Kilo, ¿veras vos? Bueno, finalmente te oigo. Magnífico, 5-9 está llegando. Bueno, fenómeno. Me pareció ahí en el pilot. Alguien me pedió una oportunidad, que hoy lo que hay es el abrazo, carnito. Que vas a ser inoperante, vos que tenés más diploma que en la Universidad de la República. Este, ¿quién tenió la oportunidad? Gracias. Yo era por acá, CX-1SI. Bueno, saludar a un montón de radio aficionados de todo el mundo. Están en el perfil de Facebook. Y también les digo que estamos grabando todo. Vamos a guardar esto después como un buen recuerdo del año 2021. Difícil, diferente para nosotros, el Día Mundial del Radio Aficionado. Guardaremos estas imágenes producidas por acá con la palabra de ustedes. Por supuesto que son los protagonistas. Un abrazo, CX-1SI. Sí, yo estaba a la estación Barra Tango, que decía, se quedó, se griega, pero estoy seguro. Ok, bueno. Cómo no, hacemos una sincronía a ver quién era Barra Tango. Andas, a ver, no escucho. Pero la hacemos girar. Seguimos ahora en el turno para Danielito, desde el 9 de julio, el 17 del Tapapa. Adelante, feliz día. ¡Gracias! 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 Sí syndicados! Tengo la oportunidad de comunicar con la barra tuya ahí en 160 metros, porque todavía no he colocado una antena adecuada, pero los escucho muy seguido. con el grupo que publicamos hace poquito de andar de maravilla a periódico que es pequeño y permite escuchar bastante bien. Abrazo. Es la oportunidad ahora para Walter, se quibió de Chávez y Yankee desde Playa Pascual. Dale, adelante. El segundo, vamos a decirle que va a sacar a la mujer, lo que le pasó a mi corazón, de alguna culpa, de todo el futuro, para él y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Bueno, muy bien, Walter, se quibió de Chávez y Yankee. Y pues se ve localmente, ¿no?, porque con Washington no lo notaba, pero contigo sí, a menos que se te hayan embalado los transistores de salida. No, no, es la broma de Halloween. Bueno, gracias por la presencia y estar ahí. Saludos también para tu vecino, el enano que no hace pila y no lo escucho. Eh, ¿para quién? Para Hugo, 63 Fotos de Ocelandia. A ver, 67 Fotos de Ocelandia desde Valdense. Y así le llegara al chino también, al 4 Fotos de Delta. Si estuviera escuchando, querido chino. Un abrazo. En este día, tuya, Hugo, 67 Francias de Ocelandia. Bueno, TX2M, por TX1, Charlie, Charlie, TX7, Francias de Ocelandia. Bueno, con los buenos días para todos. Un abrazo fraterno en este día. Como dijo Washington, sin licenciación ninguna para no tener, este, como no herir susceptibilidades por ahí. Bueno, le haré llegar a Chinito, sí, su saludo. Bueno, Gustavo, como comentario, antes de llegar a la frecuencia acá, estuve haciendo escucha en 7.110. Y escuché a un colega argentino en un avión transmitiendo en 7.110. Escuchaba perfecto con el ruido de los motores del vehículo que iba, ¿no? Del avión, este, pero como comentario nada más. El saludo y el abrazo fraterno. TX2M, por TX1, Charlie, 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 TX7, FZ, saludos para todos. Bueno, genial, muy bien oído, Hugo. Hay buenas condiciones a 100 kilómetros, aparentemente. Este, fantástico el comentario del avión. Una vuelta, o sea que cuando yo empezaba en radio, me acuerdo que Canuto, que es un auto-romeo, hizo un vuelo que transmitía desde el avión, no sé cómo fue. Sí, si estuviera presente, capaz que nos cuenta esa historia. Magnífico. Ya que le diera los saludos a Chinito, que lo extrañamos mucho. Que la ciudad no tenga un estipulón, que le escucha con la computadora, me dijiste. Igual en algún momento, usted, que va a ir para la colonia a llegar, desde el parámetro, por ahí, por parte de este. ¿Quién te dice que acá? No. Nos vemos, un abrazo, que se pueda. ¿No? Por favor, sí. Sí, sí. Y compartamos un fuego, ahí, o sea, hagamos unos panes o algunas cosas de San Rican. Bueno, fenómeno, este, ¿quién más estaba? Danilo, Danilo, a ver, X3 ECO, Silófono, desde San José City, para la barra de amigos, X1, triple C, que dos AM. Están muy bien, muy buenos días. Gustavo, para ti, para todos los colegas que te acompañan por la frecuencia, por ahí. X3, ECO, Silófono, por acá. Escuchándote muy bien en el día de hoy, Gustavo, un saludo grande en el día nuestro, en el día mundial de la radioafición, ahí, para ti, para todos los colegas que estén en la frecuencia. Un saludo, escuchándote muy bien también por acá, por San José. Damele un saludito a Chino, de parte mía también, si lo llegas a ver por ahí. Vamos, no tengo nada, Gustavo, escuchándote, ya te digo, en muy buena forma, y bueno, lleve por acá, con la frecuencia. Si X1, triple C, por si X2, salva más, pues que quizás, es pasillo por aquí. Sí, soy social, ganero, pero escuchado, pero, como si estuvieras acá, es muy bien. Bueno, saludo a la barra, Maragata, y voy a andar por ahí, haciendo algunas vueltas, y al resto de la barra, por favor, acelerada, a buscarlos, a todos los que vengan, a los comuniques, que ustedes, yo sé que están, más en contra, tal vez, siempre, que, siempre, tengo grato recuerdo, de San José. Guillermo, todavía estará, en frecuencia, se hizo presente, en telegrafía, 35 WA, que le va a estar ahora, pero, la palabra sería, para Buenos Aires, el U5, chave, alfa, kilo, adelante. 5, estoy aglomerado, no está por acá, también. Pero, que va, sí, Guillermo, hizo jueces griega, o está ocupado, andás a ver, pero, fue un placer, oírte, Guillermo, si estás atento, todavía, este, no tengo datos, de acuerdo a lo que me pediste, pero, otra vez, no, nunca me llamó, este muchacho, que viaja, el colega, el U, que viaja, hacia Buenos Aires, así que, bueno, apenas tenga algún dato, te aviso, obviamente, ¿no? Silvio, tuya, 65 España, Roma, adelante. bueno, muchas días para todos, ¿cómo andan? Yo que estoy bien, que acá nomás, me escuchamos, escuchando ahí, a todo el mundo, parece que está mejor en las condiciones, ¿no? está muy ruidosa la banda, está linda la cosa, no hay concurso, de hoy, sin detenerse del norte, y ya hay una estación, de Estados Unidos, pero, muy posible, por eso, y, muy posible, con la fluida, la vida, nada complicada, nada más, muy por, muy por, el correo bajo, el fluido, quedó la estación, mucho, mucho, se ve, ya se ha complicado, muy bueno, bueno, salud, para todos, y abogados, para la estructura, de que el CES, lo que yo les comentaba, ayer en el grupo, es que los concursos, que hay un montón hoy, ojo, no es solo, no es solo el Manchester Mineiro, hay una actividad mundial, interesantísima, que, la verdad que vale la pena, yo lo que decía, es que los concursos, se estimulan, a mejorar la estación, las condiciones de trabajo, meterse a experimentar, etcétera, etcétera, así que, no solamente, a veces hay que tener canceladores de ruido, y filtros, y desesperes, y todo eso, sino que hay que mejorar en la antena, yo recuerdo, con nostalgia, pero con una alegría enorme, cuando, en el club teníamos, hablo de 1970, 71, lo que sea, había un equipo de AM, había, un receptor, tipo, yeloso, que no era yeloso, era un delta, brasileiro, y nosotros, en 80 y 40, andábamos fenómeno, pero, pasábamos la llave, a 20, 15, 10 metros, y no se escuchaba, pero, y el loro, y aparte, a veces, había una estación local, pero nunca sabíamos, con quien estaba hablando, pero un día, con mi amigo, José Luis Ratín, subimos al techo, le tomamos prestada, la, una antena cúbica, a Jorgito, X6 Boston, Francia, pero, una maraña de, alambre, de, de, de siete hilos, y cañas, cañas tacuara, y un armazón, y, y, sin saber nada, o muy poquito, armamos esos cuadros, y lo colocamos en un caño, no teníamos idea, de cómo se ajustaba, teníamos gama, con condensador, el ajuste fue, a, a mayor ruido, de banda, y se hizo la luz, fue una cosa, maravillosa, ahí nos dimos cuenta, que no era que el receptor, no escuchaba nada, ni, estaba desajustado, era que no teníamos, una antena adecuada, fue el día y la noche, fue una cosa, el antes y el después, y José Luis, que debe estar escuchando, CX5, Charly Radio, recordará, que nos quedamos, hasta la madrugada, comunicando en diez metros, y en quince, con estaciones de Asia, los japoneses, se apilaban, para charlar con nosotros, que estábamos, en amplitud modulada, era una época, de gloria, de la radio afición, ya lo creo que sí, así que hay que mejorar, las antenas, muchachos, tal cual, bueno, yo no quiero, monar, exponizar, estos relatos, y estas historias, y estos encuentros, porque son ustedes, los protagonistas, vamos a darle, la alegría, que merece, la comunicación, la radio, la radio afición, así, y, yo una previa, tomen la palabra, ustedes, diviértanse, cuéntenos cosas, comuniquen, hagan radio, en el modo que se les ocurra, porque de eso se trata, esto es un hobby, tenemos que aprender, divertirnos, compartir, y reunirnos, aunque sea virtualmente, por ahora, y cuando nos podamos juntar, ni, ni, ya imagínan, no, vamos a inventar, algún lugar, donde reunir, a todos, y hagamos, una fiesta, al día que, que se pueda cerrar, esta es, X-1, triple C, operada por, seguidos AM, y a un silófono 5, España Roma, está a la escucha, y señores, hola, seguido, alfamay, que te tengo, en saludos, en boca, una esfera espectacular, y con, se puede, esto se puede, un caballo, y con, se puede, en un centro, con, unos días, de la recuérdica, que ya era, nos ponemos acá, y se acabó, y ya viste, en el caballo, y, pero, esta esfera, en la cuesta, alfamay, y, pero que te quede un abrazo grande mi amigo, mi amigo, mi amigo mi amigo, mi amigo mi amigo, mi amigo ahí está, vieron confirma lo que dije y es un relato, un recuerdo con mucha alegría y mucha nostalgia, eh el abrazo, Luis, cuídate Silvio, bueno, pero bueno a ver qué hay de nuevo allá en la capital malagata bueno, con los muy buenos días para ti, Gustavo este Chaudi Silófono 2 América Manila comitiendo por Chaudi Silófono 1 Triple Canadá esto es Chaudi Silófono 5 España Roma que nos escucha a todas nos aprovechamos todos por este lado eh, eh la realidad es acá en San Roseto toca vamos a ver a ver si si empezamos a mover el condamino, el vacuno a otro la letra es aunque está muy quietito pero estamos haciendo cuenta a los viejos, eh nos tocó a los viejos coja la cabrón y ya está vuelta bueno, un placer escucharlo te entrego la palabra nuevamente Charly Silófono 5 de España Roma para 1 Simple Canadá operada por 2 Alfa Mike ¿está vos? muy bien Silio, bueno había un amigo más ahí enseguida de ir a entrada eh ya no sé qué es lo que están refiriendo este no pronto de ver no me doy cuenta pero bueno serán este veteranos de radio capaz no sé este de eso se trata de volver a reflotar el el hobby, la alegría, la comunicación los recuerdos, los encuentros si no nos podemos juntar bueno este por la porquería esta que hay pero metámosle radio hagamos VHF con los locales este charlemos hagamos estos encuentros como como estamos haciendo ahora mantengamos el hilo conductor porque si no ahí es donde empiezan nuestras historias las calamidades la gente se queda mirando por la caja boa y y las malas noticias y ahí viene todo lo que viene atrás así que no vamos arriba es decir no de qué entera vas a hacer ¿verdad? porque si no podés subir a la torre seguramente hay más de uno que está con muchas ganas de hacerlo y así cada cosa bueno señal había otro amigo que decía algo no sé por qué medio fue muy breve y si no se que quería opinar adelante por favor esta es el X2 AM el X1 triple C buen día Gustavo 1.4 India por acá el X1 F este nada no sé esta es la preparación un poco más bien ahora lo último se estaba pariendo pero me estoy escuchando recién acabo de entrar y era solo para saludarte buenos días eh para hoy esta hora no voy a decir escúchile 1 triple C por 2 Alpha Mike el Charlie X-ray 1.3 que entrega bueno Daniel y te lo escucho como bomba como si te vas a cansar de agua ni que hablar que alegría bueno ahora se oye lo que estaba diciendo de los encuentros de mantenerlos los contactos y los conductores el otro día estaba charlando con una barra de amigos de los encuentros aquellos del hotel del Prado y bueno y después allá en Colonia La Paz fue fue espectacular también así que si podemos hacer encuentros cuando se pueda y y juntamos nuevamente ah por favor espero que la familia de Inés 1 y 2 3 otra niña este la alegría de escucharte como siempre mira que ya están empezando a mejorar las condiciones entonces tendrán a cuidarte ya este el vecino nuevo ese que tenés al fondo allá de la calle exacte que lleva hacia el el hotel por ahí por esas inmediaciones yo te dibujo yo iba porque no no estuve nunca pero no va a faltar la oportunidad que lo visite de X4 Charly Lurie mira que ya están metiendo un container y y meta y ponga y tiene un tractor y FD ya va a meter alguna cosa de batería o algo parecido así que así que lo recomiendo porque esto es el nuevo bueno es un gran amigo el resto de X4 Canadá Japón y se queda ahí a la vuelta así que bueno entonces te lo vas a cruzar porque anda bastante seguido por allá bueno genial eh X1 Fostro India X2 AM adelante X2 Fostro India ya lo habíamos charlado la otra vez pero yo no sabía que ya estaba allá instalando alguna cosita o sea que si un claro no me quedó donde donde es que tiene cerrero que iba a caer ahí la conjunción sabes que Gustavo eh vos podías darme mi teléfono o o bueno muchas veces soy campeón arrepentidora de acá de la Valencia ¿no? o podría este vos creo que me decías que eras fanático de la banda artística pero bueno este no sé este yo supongo que que podemos contarnos por dos metros y no darle mi teléfono para bueno para por el mejor pacto ya que tengo este los comentarios subidos y gente como esa en la que nos va a hacer la pata acá sin duda este así que no no se como como ser el criterio de eso va a estar los fines de semana pero bueno el tema es que por poder incorporar al grupo por acá que está por nosotros y lo haría muchísimo con esto una persona con una cabeza un poco distinta de la que tiene uno un poco con el general pues se le gustaba a lo de a lo de la propagación he estado fichando no sé en este momento estoy sin lineal por falta de espacio estoy sin lineal y pero con la direccional y este y haciendo con el apoyo ahí de los clases y eso he hecho algunos lindos contactos este en alguna banda por ahí pues tiene un saludo un abrazo un saludo un saludo un saludo y estamos en contacto y seguramente estamos charlando no te digo mañana pero el martes de noche si 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 aparte de eso que jamás te va a molestar con nada vas a ver que vos vas a buscarlo y eso este pero valerazo un saludo en cualquier momento ya lo tenemos amenazado y vamos a ir a a ocupar el terreno para hacer alguna actividad de radio pero claro por ahora estamos respetando la situación que vas a hacer si no le hagas hace rato que estamos ahí así que bueno eh quería comentarles a todos este esta situación de que en el día de hoy no es solamente que estamos acá los niños en el mundo entero un montón de amigos se están celebrando por ejemplo este hay actividades de todo tipo por ejemplo la RBL ha organizado montones de de cosas como el Rookie Roundup el 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 Round the Bacon el Ontario pues seó partida en donde seó Corea de Canadá hay actividades en medios digitales está el EcoAlpha QRP los concursos de telegrafía de de los de los de los de los de los de los en Texas en en Holanda en ... de actividades, los brasileños, ni que hablaré, el Banco de Mineira, los yugoslapa, la ex yugoslavia están de actividad y hasta los chinos tienen actividades por los datos que me están llegando acá, en Estonia, en Israel, bueno, y nosotros no nos quedamos atrás porque hay radio en todos los rincones del Uruguay y en todos los modos y bandas, así que no se lo pierdan, un abrazo a todos, muchachos, gracias, por la sintonía, no sé si estás todavía por ahí, Alejandro, después comentame si podemos hacer un videoencuentro hoy o mañana o esta semana, mañana creo que es feriado, no sé si sigue eso, este, Sequillocho, Tavo Radio, el grupo de amigos, el X1x1x2x2x2m, bueno, marido, Sequilloza M, toda la inmensa, multitud XXX8br, bueno, saludos para todos los que han, en el estado de los albedeces, a todos los que han sido muy bien oídos, bueno, que bueno, este, realmente entretenida la mañana, sí, Casi está volcado hoy de tarde, la patria, bueno, si no, mañana no hay problema, yo la semana, si no, mañana es el día de hoy, no estoy en el trabajo, así que estoy en el programa, pero bueno, querés que, este encuentro, estoy en el programa, como, si, si, así que nada, por el programa, por acá, don Gustavo, yo estoy haciendo paridad de alta enfermedad, con una aparición de equipo, se tiró para en el grupo 8B. Si, si, una aparición, nunca me pasó, ni me volverá a pasar, de ponerle un foquito a un equipo, y que se queme algo, para que estoy tocando madera, como nunca te pasó eso. No, sí, si, si, si. Si, 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 si. Tocas con el celular y sale el rumito de un lado que no sabías que había. Sí, sí. Eso no falla. Hay que tener todas las neuronas puestas en la tarea, pues. Uno se burla a veces de cambiar un poquito, de... Uf, madre mía. Tantas cosas que pasan. Porque lo que hay que tener siempre presente es que Murphy no descansa. O sea, fenómeno que vemos así. Coordinamos algún encuentro para definir de una vez por todas el camino a seguir con algún nuevo emprendimiento en esto de armar cosas y generar kits para que los amigos vuelvan a radio. Yo quiero enviar un saludo muy apretado, muy sincero a quienes están a la curulla, quienes están en sintonía, porque permanentemente nos hacen llegar saludos a través de las redes sociales. Bueno, no quiero que crean que no los mencionábamos ni nada acá. Por ejemplo, son varios los que nos hacen llegar sus saludos, ¿no? Luis, Chavirina, los amigos de 2NI, Rubén, el 8 de Coenco, Mike. Yo, que sé, estoy en una barra tremenda, ¿no? A gente que todavía no tiene indicativo como Ana Laura López, una docente, que está trabajando muy intensamente en lo social en cuanto a la radio. Claudio, por ejemplo, también nos hace llegar sus saludos. Ricardo, 6, 1, Bravo, Víctor. Yo, que sé, todo una barra de amigos. No, no quiero dejar alguno de lado. Hasta el próximo encuentro, entonces, este, le dejo la palabra a los que quieran modular, sigan ustedes. Un gran abrazo, gracias por la compañía, este X1, este, operada por seguidores a esto. Por acá aprovecho la interrupción. Saludos para todos, ya que voy a ir cortando por acá el video, pero bueno, quedamos todos guardados. Después subiremos esto como estamos haciendo con cosas antiguas, de los viajes y eso, de diferentes islas y también lo de ahora, guardando ese material en video que nos permite la tecnología. Un abrazo para todos en general, los que están también desde la red social, Facebook, escuchando desde alguna parte del mundo. Veo muchos países conectados, así que muchos radioaficionados de todo el mundo están ahí a través de mi perfil de radioaficionado. Un abrazo para todos X1SI, que estoy acá acompañado con Angelito también, porque está por acá, los que estaba escuchando en su transector por acá. Nos acompaña, como todos los radioaficionados que ya no están con nosotros, CX1 Uruguay Tanco. Gracias. 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 Un abrazo. para todos. Gracias. 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 Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.